Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo llegaron al fin de semana? Una semana con sonda, con mucha actividad. Llegamos. Llegaron. Es lo importante. Enteras. Mañana hay sonda de nuevo. Mañana también. Mañana hay sonda. Bueno, mañana. ¿Cuándo tenemos el clásico? ¿El domingo? No, mañana. Mañana. Mañana tiene el Día del Estudiante, Día de la Primavera, clásico, todo. Mañana tiene a las cuatro y media, creo que es el clásico. A las dieciséis. Dieciséis clásico y a las dieciocho el partido de rugby. ¿Quieres ver la clasificación de Colapinto? También lo tenés temprano. Puedes no salir de la casa. Ahora se va a Tipe 15 al parque. Bueno, ya se está repartiendo la edición de Nuevo Mundo. ¿Cuál es el título principal, Juanca? El título principal, que ha tenido repercusión en todo el país e incluso en los exteriores, declaraciones del Papa Francisco, él tuvo el primer encuentro de los movimientos populares. Eso fue en el Vaticano. Estuvieron de diferentes lugares, principalmente de Latinoamérica. De Argentina estuvo Grabois y Gramajo, los dos trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Y entre las cosas que dijo el Papa, criticó mucho el accionar policial por el tema, le habían mostrado las imágenes de la nena que le había afectado el gas lacrimógeno. Entonces el Papa dijo que los que protestaban por cuestiones que tenían que ver más que todo con ingresos salariales, quizás salía mucho más caro un frasquito de ese gas que lo que estaban pidiendo cada uno, pero que al gobierno le convenía gastar en el gas y no gastar en solucionar los problemas de eso. Y de Pablo no dijo en qué gobierno, no lo puso en si es ahora o si era antes, contó la historia de un empresario que había hablado con él, que le ha dicho que hace inversión en Argentina, que habló con un ministro, él tenía que tener algunos permisos, esos permisos salieron, pero cuando ya le dieron todos los papeles, un secretario de ese ministro le dijo, y para nosotros no hay nada. Bueno, muy posible que haya ocurrido. Sí, la cuestión es que esto internacionalmente obviamente que afecta, porque un pedido te cataloga como país coimero, y las inversiones muchas veces se pierden, entonces si no tiene una denuncia concreta es complicado. Es decir, una cosa es que diga, ha sido tal persona, tal ministro que puede actuar la justicia y otra cosa hablar en general. Es que el Papa no tiene una voz, tiene un bozarrón. Pero hablar en general es complicado. Entonces lo que él dice tiene que probarlo, seguramente lo van a llamar. Lo puede llamar un fiscal, obviamente que no va a ir. No va a venir, pero va a tener que hacer declaración de otro lado, si es que lo ha dicho así, seguramente termina diciendo los culpables de la prensa, inventó todo, lo sacó de contexto y listo, y ahí termina la historia. Siempre ha pasado así. Pero tiene la suficiente entidad. Sí, por supuesto. Porque obviamente no es cualquier persona, es el jefe de la fe de la iglesia católica. Sí, el jefe del Vaticano, es el jefe de un Estado, un Estado igual que la República Argentina, aparte de la iglesia. Es una cuestión de fe, pero es un jefe de Estado. Está en Grabois esta noche aquí, está hoy Grabois en la provincia de San Juan, se va a mañana, está acá en San Juan. Yo les cuento lo que pasó hoy día. Están haciendo una evaluación en este momento en el departamento Valle Fértil. Ustedes saben que el sonda que sopló desde la jornada de ayer ha dejado algunos focos activos y desgraciadamente arrasó a algunos lugares. Hemos visto imágenes realmente devastadoras en torno a cómo calcinó a caballos, animales autóctonos, la vegetación. Esto provocado por la crisis hídrica que tenemos desde hace varios tiempos y además porque el fuego, desgraciadamente avivado por el viento, ha arrasado más de 1.300 hectáreas y sigue activo. Desgraciadamente hay pronóstico que comience nuevamente a avivarse algunos focos en las próximas horas porque sigue soplando viento. Así que sigue trabajando Defensa Civil. Pero esperemos. Esto ocurre cada vez que corre viento. Sí. Es un problema cultural. En vez de toda la maleza la queman de esta forma. Es mucho más barato que tratar de tratarla o, no sé, eliminarla de otra forma. Ahora, mientras esto sea una simple contravención en un delito, va a seguir este problema. En Córdoba que están teniendo el mismo problema. En Valle han detenido. En Córdoba han detenido una persona. Una persona que estaba con un bidón de 10 litros de combustible. Está bien. Pero acá no pasa nunca nada de ese tipo. El problema es que el fuego ha empezado en una zona de Valle Fértil que es bastante árida y desértica. No está muy próxima. Claro. No es fácil llegar. Que ahí... Pero si acá lo tenemos en el médano de oro que está... Claro. ¿A cuánto? A cinco kilómetros. El problema entre la mano del hombre y la de la naturaleza, por allí vamos... Y los secos que están en muchos lugares. Se han perdido realmente gran cantidad de animal, vacuno, como equino. ¿Qué pasó con las águilas, Joana? Bueno, sabemos que se está disputando el mundial de hockey serepatines en Novara, Italia. Y hoy las águilas jugaron por semifinal y no pudieron acceder a la final. España las goleó 4 a 1. Y bueno, obviamente las águilas no podrán retener el título. Jugarán mañana por el tercer puesto contra Italia. Los que así le fueron bien fue al seleccionado masculino que le ganó Andorra 4 a 1. Y ya sabe que se enfrentará a Italia en la semifinal. Sí. La suerte no la tuvieron por ganar el de Andorra. Porque no tienen que enfrentar a ninguno de los dos grandes. Esa es la verdad. Sí, se van a eliminar ellos antes. España y Portugal se enfrentan mañana. Ya están los horarios. Sí, a partir de las 11 de la mañana juega la selección y jugará después España-Portugal. Bueno, yo te paso enseguida ya los horarios. Porque ya están confirmados los horarios del partido. Sí. Obviamente que el Mundial dura una semana. Por eso el domingo ya es la final de los que los toman mañana. Juegan mañana semifinal y el domingo la final. Es así. En total son seis partidos los equipos que llegan a la final. Está bien. ¿Algo más, Juan Carlos? Sí, el abogado de la fuente finalmente fue a la Cámara de Diputados. Recordemos que él estaba eternado por el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura determinó que tenía todas las condiciones para ser juez. El problema que en el medio lo detuvieron por delitos bastante complejos. Entre otras cuestiones, están investigando si no es parte de una red de trata. Le tomaron declaración. Le tomaron declaración, sino que dio la entrevista para ver si puede ser juez. No creo que la Cámara de Diputados termine eligiéndolo. Pero lo que pone otra vez en la picota, ¿cuáles son los fundamentos que tiene el Consejo de la Magistratura para que pueda llegar a estar ternado? Mientras no haya un sistema de puntuación, de calificación. Y de fundamentación, porque no se fundamente el voto. No es posible que al mismo tiempo lo está condenando por trata, en asociación con dos extranjeros, un venezolano y un colombiano. Y al mismo tiempo se lo postula para juez y pasa al Consejo de la Magistratura. Acá hay que preguntarle a los señores del Consejo de la Magistratura, ¿por qué hicieron esto? ¿Es inocente? ¿No saben evaluar? ¿No saben calificar? ¿O se equivocaron? ¿Alguna explicación tienen que dar? No es una cosa así porque nos enchufan a un juez que no sabemos a qué responde. Exactamente. Esto es así. Patricia. Hoy bajaron el personal de hidráulica y recursos hídricos de Alta Cordillera, han estado midiendo la acumulación nivea que tenemos. Desgraciadamente, Debia ha adelantado, bueno, todavía se tienen que hacer los análisis finales, pero dice que hay nieve, pero que la sequía en la provincia no ha terminado y que se va a tener que ser muy cuidadoso con el recurso del agua, tanto en la distribución de los regantes, que van a tener que aprender a no desaprovechar lo que se les da, como así también para lo que es el consumo humano. Dice, es un año que es verdad, hubo más nieve, pero la sequía no termina. Muy bien. Juanca, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros el comisario inspector Néstor Marcelo Troncoso, especialista en criminalística, perito calígrafo y documentólogo. También está con nosotros Anaí Marina Ginarte, ella es antropóloga forense, incluso con doctora de honor y causa en dos universidades. Y Jessica Azar, que es licenciada en sociología, especialista principalmente en todo lo que tiene que ver en políticas que tienen que ver con el tránsito y los accidentes. Bueno, comencemos por explicar qué es lo que ha sido esta reunión en San Juan. Bueno, se ha tratado del primer Congreso Internacional de Criminalística y Ciencias Forenses, un espacio que se creó con iniciativa para promover, para capacitar y actualizar a todos aquellos estudiantes y policías, funcionarios, que tienen que ver con la investigación criminal, con el lugar del hecho, y con todas esas causas que van de la mano de la investigación. Tuvimos la oportunidad de tener expositores de primer nivel, tanto internacionales como nacionales, entre ellos acá están algunos presentes, y también de la provincia de San Juan. Muy bien. ¿Te parece que empecemos tratando algunos de los temas? Exacto. En un país como Argentina, la antropología forense ha sido muy importante, teniendo en cuenta lo que se ha vivido. ¿Por qué no explica primero, Arey? ¿Qué es lo que es la antropología? Bueno, la antropología forense es la aplicación de los conocimientos de las distintas ramas de la antropología, que podría ser la arqueología, la antropología social y la antropología biológica, para resolver casos que involucran a la justicia. En nuestro país fue uno de los pioneros en América Latina, por el hecho de aplicar estos conocimientos para la resolución de casos de personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar. Entonces, al principio de la democracia, en el año 1984, se conformó el equipo argentino de antropología forense, que fue un pionero en la aplicación de estos conocimientos para la resolución de estos casos. Posteriormente surgieron otros equipos en distintos países que también buscaban la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos. Y en la actualidad se sigue trabajando en toda Latinoamérica y estamos trabajando también dentro de los institutos de medicina forense con los casos de desapariciones actuales, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ustedes tenían en determinado lugar, decían hay una fosa común y habían restos, pero no saben cuántas personas eran, ni siquiera que lo que pedían, tienen que empezar a hacer, imagino que un trabajo muy minucioso. Es un poco difícil explicarlo sin imágenes, pero bueno, nosotros lo que, para que se den una idea, en el cementerio de San Vicente, en la provincia de Córdoba, se encontró la fosa común más grande del país, con 132 esqueletos que fueron inhumados, o sea, enterrados todos juntos, que provenían de la morgue judicial de ese momento. Se tenía información en las distintas causas judiciales de la Justicia Federal. A través de esa información se llegó al lugar, se comenzaron a excavar con técnicas de la arqueología tradicional. Eso nos permitió identificar cada uno de los esqueletos por separado y lograr la identificación de algunas de esas personas. Las identificaciones se realizan comparando información que nosotros obtenemos de los restos óseos con la información que nos brindan los familiares, información que se puede contrastar, fichas odontológicas, historias clínicas que tengan, por ejemplo, una fractura, prótesis, etc. Y finalmente, de no ser posible, se realizan análisis genéticos, comparación de perfil genético obtenida de las muestras biológicas de los restos óseos con las de la sangre de los familiares. Este trabajo se sigue realizando en la actualidad. El equipo argentino de antropología forense sigue realizando estas identificaciones alrededor de todo el país. Las distintas justicias federales siguen con las investigaciones. ¿Es necesario tener todo un esqueleto o es suficiente una pieza para poder iniciar la investigación? Obviamente, cuanto más completo esté el esqueleto, más información podemos obtener. Es lo mismo que, por ejemplo, un médico forense trabaja con un cadáver reciente. A medida que el cuerpo se va descomponiendo, perdemos información. Por ejemplo, un cadáver reciente se puede identificar con una ficha dactilar. En un esqueleto no vamos a poder tomar las impresiones dactilares. Entonces, la información se pierde. Cuando además tenemos menos restos, porque por X motivo se puede perder parte de un esqueleto y los fragmentos son más pequeños, ahí es más difícil. Tenemos que recurrir a la genética. Y siempre trabajamos interdisciplinariamente. Fue uno de los temas que se trató en el Congreso. La importancia del trabajo interdisciplinario de las distintas ciencias forenses para resolver casos complejos. ¿Ustedes trabajaron en Malvinas también? El EAF trabajó en Malvinas. Yo ya no estoy más en el EAF, pero sí han trabajado en la identificación de los soldados que murieron en Malvinas. Muchas veces hay noticias, por ejemplo, en Calingasta se encontraron restos. Y después dicen, no, son restos indígenas de tantos años. ¿Cómo determinan? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad una vez que un cuerpo se esqueletiza, dependiendo de las condiciones en donde está enterrado, puede durar miles de años. Y el esqueleto va a ser igual o va a tener condiciones de conservación similares a casos actuales. El contexto de hallazgo es fundamental para poder determinar si corresponde a población actual o a población, por ejemplo, prehispánica. El hallazgo, por ejemplo, de cerámica asociada o restos culturales de las sociedades de esa época nos puede dar información. Pero además, si se trata de personas ya adultas, hay rastros en los huesos que nos permiten determinar costumbres o formas culturales, por ejemplo, deformaciones craneales, desgastes dental típicos de la comida que utilizaban en ese momento, inserciones musculares particulares. Entonces, y finalmente se puede hacer también un análisis genético que nos esté hablando de otro tipo de población. Entonces, otra vez, el contexto fundamental, siempre vamos de lo general a lo particular y el trabajo de profesionales hace que se llegue a mejores resultados. Yo me imagino, lo general sería determinar es hombre y mujer. Claro, el perfil biológico, por ejemplo. Y la edad. La edad aproximada. Hay cuestiones que uno se maravilla porque dicen que encontraron un esqueleto de mil años y pueden hasta descubrir de qué murió. Y depende de las circunstancias. Si se murió de un paro cardíaco, no lo vamos a ver. Pero si tiene una flecha clavada o con el cráneo partido, vamos a poder tener alguna información. O dejaste de los pernoscientes también qué es lo que comía. Hay muchas cosas. ¿Son similares los métodos que la paleontología? La paleontología estudia los restos fósiles. Generalmente hablamos de paleoantropología cuando estudiamos restos fósiles de homínidos o humanos. y paleontología de animales. Pero en realidad, bueno, tiene que ver con el estudio de los restos fósiles. Me imagino que es similar el trabajo de campo, ¿no? Sí, el método científico. El método, ¿no? Bueno, aprovechando que estás, Jessica, hoy ha habido un caso porque está en el paraíso de los accidentes de moto. Pero hoy, un toro mató a una persona. Ahí, no tengo explicación para eso. No, no, eso sería... No, lamentablemente era en un lugar en donde... Un tambo. Un tambo. Y estaba la persona muy cerca de un poste, pasó un toro cerca, lo vistió y murió. Bueno, pero digo, está en el paraíso de los accidentes de tránsito. La cuestión es que muchas veces, cuando se toman decisiones políticas que tienen que ver con esto, uno cree que no tienen en cuenta determinadas cuestiones. Es decir, quizás es más barato invertir en prevención que lo que se está gastando en hospitales. ¿Es así? Totalmente. Si me permitiste, puedo dar un dato que va a poder clarificar un poco lo que estás diciendo. No sé si todos saben, pero está bueno comentarlo. ¿Cuál es el costo social de la sinestralidad vial a nivel país? Es del 1.6 del PBI. O sea, el Producto Bruto Interno del país. Es mucho dinero. No puedo decir el número que estuvo estimado para 2019, porque con la inflación y todo ese número... Es más alto que cobran los jubilados. Es un costo altísimo. Pero ustedes saben que el mayor peso de ese 1.6 es del costo humano, que se puede medir. Que tiene que ver con la pérdida de la vida, la calidad de vida, toda la afectación que se hace cuando pasa un siniestro y afecta. Todo eso tiene un costo enorme y ni hablar de las terapias intensivas, internaciones... Bueno, el costo es enorme. Y lo que decimos nosotros, porque ese estudio se estimó en la Agencia Nacional, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa estimación, es que justamente uno ve la magnitud para invertir esos recursos en prevención y no tener que después pagar las consecuencias. Pero es realmente muy elevado el costo. ¿Está calculado si uno invierte tanta plata en prevención, ahorra tanto en lo otro o no? No tan específicamente a nivel general, pero son estudios que se llaman de costo-efectividad, que se suelen hacer, por ejemplo, con obras de infraestructura y demás. Pero sí uno puede estimar, por ejemplo, el costo... No es el costo de la vida, no se llama así, no me quiero meter en temas técnicos, pero se llama valor estadístico de la vida, que estaba estimado en 70 millones de pesos. Uno podría decir que por hacer una obra, por ejemplo, de infraestructura, en un determinado plazo, de alguna manera se disminuye tanto la sinestralidad con víctimas. Y bueno, si uno lo calcula, uno puede mensurar cuántas vidas, de alguna manera, se salvan y cuál es el costo. Pero en definitiva, se hacen esos estudios y deberían hacerse. Hay un dato que nos extraña mucho a los periodistas, en los últimos tiempos hay muchos accidentes, con muertes o sin muertes, pero con accidentes graves, de personas que tienen un siniestro sin intervención de terceros. Van solos, y chocan solos. Solos chocan contra un poste, o se dan vuelta. Habría que analizar, primero que, bueno, justamente hablando, y en un congreso de criminalística se habló mucho de eso, habría que determinar las causas, obviamente. Pero hay un parámetro general o no? Sí hay un parámetro general. Esto dice que tiene mucho que ver el celular. Eso tiene mucho que ver, pero sí hubo un patrón que se observó mucho con las motos. Sí, muchas motos, pero tenía que ver con la habilidad del conductor, motos que de repente el conductor por maniobras o no saber conducir, muchas motos que se caen. Sí hubo un fenómeno que aumentó mucho en el tiempo con la caída de motociclistas. Después el tema del celular también es crítico y se estudió mucho en autopistas, que es la principal causa de siniestros en autopistas, el uso del celular. Eso ya está determinado. Se ha hecho un estudio y a las distracciones aumentaron un montón. De hecho, a lo largo de los años y es un factor también para tener en cuenta. Después puede haber temas de alcohol o temas de sustancias psicoactivas, pero para eso hay que determinarlo. Obviamente habría que analizar los casos. El otro fenómeno es el del choque en cadena cada vez más frecuente. Eso tiene que ver con velocidades también. En las autopistas tiene que ver con las velocidades. Bueno, en autopistas no permite la colisión frontal, que sí es la principal causa en las rutas convencionales. Es la colisión frontal. En las autopistas eso no se permite, entonces hay muchas colisiones. Y después, bueno, las causas pueden ser múltiples, pero sí el exceso de velocidad es una de las principales causas concurrentes, digamos, en esos siniestros. ¿Saliendo de la parte urbana los animales sueltos? Sí, esa es toda una temática. Se han hecho algunas investigaciones. Pero eso también tiene que ver, a veces, bueno, no se controla, digamos, el tema también de animales que a veces quedan sueltos, no se los tiene, digamos... Es también parte cultural, como hablábamos de los incendios, ¿no? Lo dejan pastando al costado del camino. Sí, sí. Y no saben el riesgo que cubre una persona que va transitando. Hay muchos. En determinadas zonas del país hay muchos, pero debería hacerse más políticas, digamos, más preventivas de control de animales, de que no pase esto, de que puedan andar, viste, sueltos. Y también políticas preventivas para que las personas que conducen sepan qué hacer, ¿no? Porque tienen que estar atentas también de noche, las luces, la velocidad. Hay como que tener también atención en esa parte. El promedio de los conductores sabe mecanismo, por ejemplo, ante determinada cuestión de cómo actuar. Por ejemplo, salirse de la ruta, cómo se vuelve, todo ese tipo de información. ¿La tienen o no? Hay de todo. Por eso daba el promedio en general. Sí, yo... A ver, esto es algo sociológico también. Porque todos, si nos preguntan a nosotros, todos sabemos manejar. Eso te iba a decir. Y ver por ese lado. Desde un punto de vista sociológico, se han hecho muchas encuestas. Yo traje mucho de lo que es cultura vial y hay muchas cosas que la gente sabe todo. Por ejemplo, yo te voy a dar un dato. Todo el mundo sabe que hay que usar el cinturón de seguridad, ¿no? ¿Verdad? Año 94, ley de tránsito, 50% de la gente en Argentina usa el cinturón. O sea, solo el 50%, lo sabe todo el mundo. Digamos, el tema del casco, que es uno de los estudios que vinimos a presentar al Congreso, también es algo sabido. Sin embargo, hay muchas cosas en el medio. La gente tiende a transgredir. Y eso hay que analizarlo. ¿Quiénes son más protagonistas de los siniestros? ¿Hombres, mujeres, viejos, jóvenes? Muy interesante, porque es una problemática. Así como hay muchas que afectan a las mujeres, en los últimos años se habla mucho de esto. La seguridad vial es un fenómeno al contrario. Afecta más a los varones que a las mujeres. 7 de cada 10 fallecidos y lesionados son hombres. Eso tiene una explicación. Obviamente hay muchos más varones circulando, que manejan 7 de cada 10 conductores, son varones. Hay factor de exposición. Pero también hay una cuestión, lo voy a decir, de comportamiento. Las mujeres somos más precavidas. Y está estudiado y está analizado porque está medido. Usamos más el cinturón. Protegemos más a los chicos en la sillita de retención infantil. Tomamos menos alcohol al conducir. Y en general solemos cuidarnos más que los varones. Esto no es para decir que las mujeres, pero sí hay una tendencia masculina a la exposición al riesgo. Eso también está estudiado. Así que influye también. Más varones manejando, pero más exposición al riesgo también. ¿Jóvenes o viejos? Jóvenes. Es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 34. Totalmente en los jóvenes. Me decía alguien, la diferencia que hay entre alguien, un veterano que toma va así. Y el joven va así, ¿no? Cambia la posición. ¿Qué toma, dijiste? Que toma alcohol. Que toma alcohol. Acá, las pruebas de alcoholimetría, no sé qué es lo que pasa, tal vez no puedo decir a alguien. Hay veces que no se pueden hacer. Se hacen en determinados lugares que todos los conocen. A ver, el tema del alcohol es todo un tema. Acá en San Juan creo que tienen 0,5 de permitido de alcohol. En otras jurisdicciones es 0, a nivel nacional se promulgó el 0. Pero, bueno, es todo un debate. Pero claramente el alcohol afecta y sea más grande en edad, más jóvenes, ya está estudiado que a partir de una determinada graduación va a afectar igual las condiciones. Por eso no hay que tomar. O sea, básicamente la regla es no tomar. Pero, bueno, el tema de los jóvenes es todo un tema también porque afecta básicamente a la población más productiva. Y bueno. Nos decía un médico que los trasplantes que se hacen es jóvenes productos de accidentes en Argentina. Totalmente distinto a los trasplantes que se hacen a lo mejor en Europa, donde es de gente de mediana edad. Pero acá ese es joven. Sí, o sea, que él sea la principal causa de muerte en jóvenes, claramente también tiene otras explicaciones. En general los jóvenes no suelen morir por causas naturales, con lo cual tiene que ver con eso también. También están los suicidios, que es la segunda. Los suicidios y los accidentes en lo que es jóvenes están ahí, las dos. Aguentó mucho suicidio. Pero, bueno, sí, es grave porque justamente estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Que tienen todo un futuro por delante y de ese punto de vista es grave. Bueno, tenemos otros invitados. Sí, vamos a un corte. Les agradecemos mucho la presencia. Gracias a ustedes. Ustedes pueden descansar después de un largo día, ¿no? La verdad es que sí. Ha sido largo. Me sorprendieron hoy, ¿eh? Bueno, seguimos, Juanca, con el mismo tema. Sí, además de Néstor Marcelo Troncoso, que es el dueño de casa, es comisario inspector y especialista también en criminalística y caligrafía. Está con nosotros Juan Facundo Baiman. Él es investigador numismático, aparte de la experiencia que puede hacer, todo lo que tiene que ver también con caligrafía y este tipo de cuestiones. Y Bruno Enrique Bastías Madariaga, es perito criminalístico, pertenece al Cuerpo de Carabineros de Chile. Bueno, yo creo que el tema de Baiman es súper interesante, ¿no? Sí, supongo que sí, es tratar de colaborar acá en el Congreso. ¿Hay mucha falsificación en este país o no? No, no, es un país que tenemos un nivel bastante bajo de falsificación. Por ejemplo, debe ser uno de los pocos países en el mundo donde están los caras chicas, los caras grandes. ¿Y de cada billete también de estos tienen dibujitos diferentes? Tenemos más problema de identificación de los billetes por esto que de falsificación en sí. A ver, personas grandes, lo hablábamos hoy justo en el Congreso, una persona grande que vos le tenés que explicar que tiene tres variantes de un billete de 100 pesos, no es sencillo. Pero en cuanto a falsificación, un poco porque nuestro dinero tiene, digamos, tenemos relativamente con el resto del mundo un valor bajo y la verdad que los billetes nuestros son muy seguros. Están muy bien hechos y son muy seguros, no hay mucha falsificación. Pero no se hacen en un solo lugar, ¿no es cierto? No. Porque hay a veces que traían de Chile, a veces traían de Brasil, a veces traían de diferentes lugares. Se pueden hacer licitaciones internacionales, puede participar Casa de Moneda. La Casa de Moneda no da abasto, ¿no? A veces Casa de Moneda, lo que pasa es que Casa de Moneda no imprime solo billetes, también está produciendo otras cosas, títulos del automotor. Hay veces que puede ser que no dé abasto y entonces se haga una licitación afuera y se imprime afuera. Es normal. Pero imagino que la historia del billete tiene que ver también con tratar de falsificar papel moneda desde el principio. Exactamente. Bueno, un poco lo que traje este año al Congreso es mostrar cómo la lucha contra la falsificación es la que va moviendo, movilizando a la industria para tratar de luchar y generando nuevas medidas de seguridad, algunas que han quedado en el tiempo, incluso hoy las usamos, y hechos disruptivos, como por ejemplo la invención de la fotografía a color o de la fotocopiadora a color, que facilitó que cualquier persona con acceso a una máquina casera y sin conocimientos gráficos pudiera falsificar un billete. hizo crear nuevas medidas de seguridad, como por ejemplo las tintas que tenemos en los billetes que cambian de color o las cintas que tienen movimiento para tratar de evitar que se hagan esas falsificaciones caseras. Pero me imagino que esto va a ser esa permanente evolución. Claro, esto es permanente porque las impresoras de seguridad dan un paso y los falsificadores dan otro. Por lo tanto hay que volver a dar uno y esto es permanente. Porque antes eran las viejas imprentas con impresores viejos, hoy en día las fotocopiadoras son los problemas. ¿Hasta cuánto vamos a tener billetes? Porque también dicen que falta poco para que termine... Y se van usando cada vez menos, las generaciones más jóvenes usan cada vez menos billetes, pero yo no creo que se acabe, quizás va a menguar el uso, pero siempre va a haber. Y siempre tengamos en cuenta que en ciudades grandes, como puede ser San Juan, puede haber mucho más medio de pago electrónico, pero cuando uno se va alejando es más normal el uso de papel. A propósito, acá tenemos vos, pero estos calígrafos, me imagino que es un trabajo también en extinción, porque hoy en día hay otros tipos de entrar al dinero electrónico, a las transacciones, a todo, y a poco debe haber alguien que inscriba, ¿no? Sí, de hecho, el día que empiece a funcionar todo lo que es la tableta electrónica para el registro de firma, creo que nos vamos a poder... no nos vamos a quedar sin trabajo, los peritos calígrafos, pero sí ya tenemos que ir pensando en mutar. De hecho, se ha presentado en este congreso justamente un trabajo por parte de Alejandro Centofanti, de Escopometría de la Policía Federal, el registro de la firma holográfica a través de una tableta. Y la comparación, es decir, que se puede hacer una firma, se puede establecer una firma, la autoría de una firma a través de una firma... Ustedes saben, nosotros hicimos, personalmente hice una serie de entrevistas donde trabajamos junto con una perito calígrafo, que además era psicóloga, pero no era por el problema de la autenticidad de la firma, sino los rasgos que identificaban psicológicamente a la persona. Y se descubrían algunas cosas que no eran posibles decirlas en público. Grafología, se llama. Claro, esos son los grafólogos y nosotros no nos metemos. No se meten. Los grafólogos, los dos tenemos el mismo objeto de estudio, que es la escritura, pero nosotros vamos por la autoría únicamente y ellos van por la personalidad. Pero, por ejemplo, ¿ustedes pueden saber si hay una firma que fue puesta antes, otra después, este tipo de cuestiones? Sí, claro. Es una de las incumbencias que tenemos, es eso, y es muy común... Eso puede definir un juicio, quizás. Claro, se dice la firma en blanco, firmar un documento en blanco y que después lo llenen con cosas que no eran las convenidas. Acá había un fallo hoy, precisamente, o ayer, que se ha conocido, sobre un banco que le han puesto una... Que le hacía firmar pagar en blanco como garantía a los movimientos. Y lo que ha decidido la Cámara Civil es que sea como derecho del consumidor, no como derecho bancario, por el cual el banco le tendría que ver informado a la hora de llenar esos documentos. Claro, sí, exacto. Y no le informaron y lo presentaron al juicio directamente. Volviendo al tema anterior, con respecto a la grafología, los peritos calígrafos con algunos conceptos de la grafología siempre los usamos. Está bien, no los plasmamos, pero sí los tenemos muy en cuenta. A la hora de tomar una plana escritural, por ejemplo, el trazo, la forma de las letras nos dan información, que si bien no la podemos o no la volcamos en el informe, claro, nos genera, digamos, un contexto de la personalidad de la persona. Muy bien. Bruno Enrique Bastías Madariaga, perito criminalístico, pero además especialista en bala. En balística. En balística. En balística. Así es, balística, una ciencia muy especial. Bueno, vine a presentar aquí al Congreso, gracias por la invitación, y transmitir la experiencia que hemos pasado en Chile, sobre todo con estos disparos, como mencionaba en un momento, que le llaman balas perdidas, o estos típicos disparos y balas que caen sobre el techo o que matan lamentablemente a personas. Y eso hemos hecho un trabajo importante de reconstrucción de trayectorias balísticas, en el sentido de poder reconstruir la dinámica de delitos violentos, como homicidios, o más grandes todavía. Y en base a eso, y el trabajo reconstructivo, tratar de predecir, de alguna forma, la ubicación del tirador cuando caen estos disparos, a través del sistema automatizado de señales balísticas IBIS, que es un sistema internacional. El caso más famoso de la historia debe ser el asesinato de Kennedy, que ha sido estudiado por todos lados. Sí, correcto. Es un delito histórico que todo perito balístico y criminalístico en general debe conocer, y conocer más o menos, o tener esa inquietud de saber cómo pudo haber sido en el caso de nosotros. Mi impresión es que nos mintieron totalmente, ¿no? Bueno, sí, deberíamos tener la carpeta investigativa para poder verlo. Pero llegan a tal punto que, a través de las imágenes, podían ver dónde la masa encefálica se había ido, entonces a partir de eso podían saber dónde había disparado todo. Claro. Que, de hecho, lo que usted dice, perdón, es parte del mundo de las trayectorias. Es de poder reconstruir desde la víctima como tal, en las condiciones en las que encontramos una herida balística, poder reconstruir el proceso hasta llegar a la posición que tenía, dónde se encontraba este tirador, cuánto recorrió un proyectil, qué velocidad tenía este proyectil al momento de impactar a una víctima. ¿Poder determinar si es suicidio o es asesinato, también lo pueden hacer? También lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Acá tenemos el caso Nisman como paradigmático. Sí, claro, un caso muy buñado internacionalmente. Y que también nosotros, por las noticias que se van viendo, se van teniendo antecedentes. Pero, claro, un caso en general, cuando... De hecho, la típica pregunta que a todo criminalista le hacen, ¿fue homicidio o fue suicidio? Entonces, en ese aspecto, es importante la observación, el trabajo con el cadáver, y toda esa información, recopilarla para poder hacer una víctima. Nosotros todavía no sabemos si fue homicidio o fue suicidio. Y es que está politizado el caso Nisman. Ahí hay que preguntarle a la policía de Buenos Aires. Exactamente. Sí, pero, digamos, ustedes pueden determinar, en el caso de Bala Perdida, que fue en determinada zona y a partir de ahí ya se achica que una puede haber disparado. Correcto, tal cual. Existe un sistema internacional que se llama el sistema IBIS, que de hecho en Buenos Aires lo tienen, que es un sistema que permite de manera automatizada ingresar las señales que dejan los proyectiles y las vainas, que la literatura y las ciencias balísticas demuestran que son únicas e inigualables. Entonces, esa información se captura y se ingresa en esta gran base de datos digital y lo voy a tratar de graficar muy simple, en el sentido, tengo un delito de robo, no me conozco la caída aquí en San Juan, pero hablemos en el centro de San Juan y aparece un proyectil, una bala, y tenemos otro robo distinto, pero en el aeropuerto, que son los dos sectores que conozco, pero solo el nombre, y también una bala. Estas evidencias ingresan a este sistema automatizado y el sistema, a través de sus lecturas, me dice, ¿sabes qué? No, no me lo va a decir, pero me he entregado los datos para graficarlo, ¿sabes qué? Estos dos balas fueron disparadas por una misma arma. Y de esa manera, dos casos que investigativamente no tienen una relación pericialmente, de manera forense, podemos analizarlos, hacemos una conexión. Y esa información es analizada, por lo menos en Chile, de que presentamos en el Congreso, para poder transmitirle a nuestro hermano argentino, que esta información, si se analiza, permite a las policías tener información preventiva. ¿En qué sentido? Que hoy en día en Chile, a carabineros de Chile, le decimos en una unidad, entre las 9 de la noche y las 10 de la noche, en un sector determinado de una población en Santiago, se encuentra un perfil de un delincuente que utiliza armamento 9 milímetros de fusionamiento automático, semiautomático. Información que antes, sin ese análisis, no se podía tener. Interesante. Bueno, les agradecemos mucho la presencia. A ustedes. Espero que hayan pasado bien, que los hayan atendido muy bien. De 10. De 10. De 10, sí. Muy bien. Hayan probado buenos vinos. Buenos vinos y buenas carnes. Ha sido un gusto tenernos acá. Vamos a un corte, ya volvemos. Estaba viendo 90 años Sofía Loren. Qué viejo nos estábamos poniendo todos, ¿no? Porque cuánto hace que ella era la primera italiana, creo que se hizo famosa en todo el mundo, que Hollywood grabó varias películas con ella. Y una época de oro con Sofía Loren, Mastroian y después todo el cine italiano. El cine italiano era buenísimo. Hasta que llegaron los distribuidores y dijeron, este cine sí, este cine no. Querés tener películas, van todo este paquete de películas norteamericanas. Y el cine francés, el cine italiano, el cine inglés, son excelentes. Los españoles no, nos vendían a José Lito, a las Pepa Flores. Pero tiene hoy en día... España después de que terminó Franco, tuvo un... Sí, ahí me mejoró. Hoy es bueno, me gustan. Y hoy, gran parte de los actores que pasan por españoles son argentinos. Así es. Ayer, hoy murió, ha muerto un actor que... Sí. Daniel Panetti. ¿Nos permiten que la presentemos? Sí. Porque están hablando y no lo hemos presentado. Está con nosotros Cristina López, diputada provincial, y también está con nosotros Pablo Cosentino. Él es contador, es integrante del Consejo de Ciencias Económicas. Bueno, Cosentino tiene mucho trabajo en estos días, me imagino. Por supuesto, no se dan una idea de la cantidad, de la cantidad de trabajo. Estamos en una época crucial. Que siempre era junio, julio, ahora ha pasado a septiembre, octubre. Normalmente los vencimientos anuales vienen ocurriendo siempre en junio. Y bueno, este año, a raíz de todas las medidas del paquete fiscal que lanzó el Gobierno Nacional, fue necesario, lógicamente, por la demora parlamentaria que hubo, entre idas y venidas en la Cámara de Diputados y Senadores, hasta que el proyecto definitivamente fue ley, prorrogar los vencimientos, ¿no? Porque, bueno, los plazos quedaban muy acotados. Entonces, se nos prorrogó todo justamente ahora, a septiembre. Siempre se habla que un médico que se recibió hace 50 años, quizás sería bueno que se actualizara. En el caso de los contadores, se van de vacaciones 15 días y le cambiaron la nota de la normativa. Y muchas de esas veces, te puedo asegurar que estamos de vacaciones y, sin embargo, sin poder desconectarnos del todo. Más que nada, también los que nos dedicamos al mundo tributario, que hay vencimientos detrás de los cuales tenemos que correr todo el tiempo, ¿no? Ahora, ¿cómo, cuando uno tiene una empresa, por ahí siempre decimos, che, ¿cómo puede ser este que manejar nuestra forma de vida, todo, si nunca administró un kiosco? Y la verdad, que quienes administran temas como este, en días como este, con una inflación como la que ha tenido este país, es dificilísimo. Y además uno pregunta, che, esto se puede hacer y no hay directivas precisas. Resumimos. ¿Es así? Sí, sí, tal cual. Es así. Es así, es un gran desafío. El mayor problema de los contadores hoy es explicarle al empresario que lo ha contratado que tiene que pagar por ganancias que no ha visto. Anticipo de ganancias. Pero no solo anticipo, pagar ganancias, has tenido ganancias. Y le dicen, no, no he tenido ganancias, si la cuenta la tengo en cero. No, no, en los papeles has tenido ganancias y hay que pagar. Sí, sí, o sea, lógicamente, a ver... ¿Qué tiene que ver con esta inflación que tenemos? Sí, tal cual. O sea, a ver, hay que hacer mención también un poco a una historia que traíamos hasta antes del 2018 y desde el 2018 en adelante, que la ley de reforma fiscal, la 27430 de aquel año, vigente a partir de enero del 18 en adelante, un poco vino a, de alguna manera, a regularizar esta situación de los impuestos que muchas veces se volvían confiscatorios por el hecho de que los contribuyentes tenían anulado el procedimiento del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Entonces, desde el 2018 hasta hoy y que sigue vigente, yo siempre, este tema me encanta darlo en la universidad a los alumnos porque la verdad es que es un tema que vamos a seguir teniéndolo vigente durante mucho tiempo, los balances fiscales pueden ajustarse por inflación. Entonces, de alguna manera, acompañan a la economía de manera más real. Antiguamente esto no sucedía y el impuesto sí se volvía confiscatorio y absorbía gran parte de la renta de ese empresario. Sin embargo, el mecanismo del ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias no es del todo coherente o correcto de acuerdo a la inflación. Tomamos ciertas partidas. Vamos a suponer que te llaman un empresario y te dicen, Pablo, ¿blanqueo o no blanqueo? Esta es una opinión técnica, ¿no? Sí, por supuesto. El blanqueo lo tenemos vigente, estamos transitando la primera etapa que estamos a cinco días hábiles de cerrar esta primera etapa que es muy importante, ¿no? Porque es la etapa en la cual se define el blanqueo del dinero en efectivo, del dinero ya sea en dólares, en pesos o en euros normalmente. El 30 de septiembre nos cierra definitivamente esta etapa, entonces es muy importante tener en cuenta esta situación particular de este blanqueo, ¿no? Porque después va a seguir vigente, pero para otro tipo de bienes, no para el dinero, ¿bien? A menos que el Poder Ejecutivo a nivel nacional prorrogue. Pero, bueno, el empresario ahí, yo creo honestamente que, dada las circunstancias, la ley que tenemos vigente, es conveniente utilizar la franquicia que establece este régimen, digamos que es muy atractiva, que significa que hasta 100 mil dólares el contribuyente puede blanquear su dinero libre de impuestos, ¿bien? Si superamos esa suma, por supuesto... Y había dudas con los impuestos provinciales, pero ayer la Cámara de Diputados aprobó la ley que también los incluía. Exactamente. Sí, sí. Se ha aprobado justamente la ley, que ya seguramente esperamos la promulgación, la comunicación en el momentino oficial, la semana próxima ya la tenemos publicada y vigente, lo cual es muy positivo a mi manera de ver por el hecho de que, bueno, hay un régimen nacional que está vigente y si provincialmente no adherimos, colisionan un régimen con otro y, bueno, de alguna manera, desincentiva al contribuyente sanjuanino, en este caso, para poder blanquear, ¿no? Yo por ahí pienso que un blanqueo es una admisión de culpabilidad, ¿no? Casi. Sí, sin duda. Pero en un país donde hay una economía que es un 100, casi un 40%, 30, 50, no sé, es una barbaridad. Hay mucha marginalidad, sin duda. Entonces, si esto no se hiciera, ¿ese dinero que se va o que está escondido? Tal cual. Sí, tal cual. Si bien, digamos, no es tampoco sumamente prolijo que un país en su sistema tributario esté aprobando blanqueos continuamente, porque eso habla de la conducta tributaria que hay que lograr erradicar, ¿no? El problema es que no hay premios al que estuvo totalmente la legalidad. Fíjate que este paquete de medidas fiscales ha establecido un beneficio para los contribuyentes cumplidores esta vez, ¿bien? De alguna manera como para que también no vean resentida su conducta fiscal ante aquel que no es cumplidor y que va a poder entrar al blanqueo. El beneficio de contribuyentes cumplidores consiste en un beneficio en el impuesto a los bienes personales que implica una reducción de alícuota, ¿bien? Aquellos contribuyentes que tenían al día las declaraciones desde el 20 al 22, antes del 31 de diciembre al 23, van a gozar de una reducción de alícuota del 0,5% en los tres años para adelante. Y a su vez, ha creado el paquete fiscal un régimen de pago anticipado del impuesto a los bienes personales para todos aquellos sujetos que blanqueen o no quieran congelar el impuesto hasta el 2027, que es el periodo fiscal hasta el cual llega la vigencia, y también de alguna manera se desoblidan y se olvidan de este impuesto con un pago anticipado. Las moratorias, en realidad, te quedan con un gusto amargo en la boca. Por ejemplo, llega a principios de año, vamos a suponer 2023, y te dicen quien pague el contado tiene un 10% de descuento. Y van algunos, vamos, algunos tontos pagan al contado y ahora viene una moratoria a valores históricos y realmente te queda un gusto amargo en la boca. Sí, sí, sí. Son las cosas que suelen suceder ante estas situaciones. Pero bueno, de alguna manera el fisco tiene que... No son cuestiones fáciles de tomar, pero muchas veces lo hacen porque el que ya debe dos años no le interesa ponerse al día. Porque el que ya debe, ya debe. Entonces, al ponerse al día empieza otra vez a pagar supuestamente. Sí, por eso digo que sin duda este tipo de medidas, por ahí uno, desde una interpretación más coherente, podría decir, fomentan este tipo de relajación a nivel tributario, la conducta de no tan cumplidor, porque sé que pronto seguramente va a venir una moratoria, pero bueno, de todos modos, creo que esta vez de alguna manera se ha tratado de beneficiar en algún aspecto a los cumplidores. Bueno, enseguida charlamos con la diputada. Hoy diputada, yo todavía la veo como senadora. Después, quería hablar un poco de la experiencia de la profesora Cristina López como senadora. Hoy en día, no sé, está muy de moda los senadores, se negocian, es una puja permanente. Lo hablamos enseguida. Lo que yo viví es totalmente distinto a lo actual. Ya cuando volvamos charlamos de ese tema y del proyecto este de delimitar las riberas del río. Ya volvemos. Bueno, ¿quedó alguna noticia, Patricia? Vamos a destacar que hoy se definió a través de asambleas, específicamente un plenario general de la CONADU, que esta semana que se inicia a raíz de esto que ya se conoce que va a ser el veto a la ley de financiamiento universitario, comienza a visibilizarse el reclamo por los recortes, por la falta de presupuesto y el 2 de octubre va a ser la marcha federal universitaria que dicen que saldrán todos los universitarios a los cuales van a venir también sectores de jubilados y profesionales reclamando especialmente por la situación económica y además una ampliación de lo que fue el presupuesto porque dicen que no se entiende específicamente qué se va a hacer con el financiamiento de educación. ¿Cuáles han sido las repercusiones del caso Bloch y lo que resolvieron ayer? Bueno, hoy por parte de muchos sectores especialmente de los que estaban trabajando en lo que es violencia de género se manifestó a través de una cinta negra como un crespón que decía la universidad está de luto porque era la hora de dar un ejemplo acerca de lo que es un caso de acoso y abuso y más cuando era una persona que tenía autoridad siendo que de acuerdo a lo que dice el mismo abogado defensor se habían demostrado algunos de los hechos esto es lo que provocó por allí y en voz bajo se dijo bueno pero Bloch va a estar un tiempo más y se jubila que no es justificativo porque todo el mundo se va a jubilar pero acá había una causa lo que queda mal es la universidad claro el momento histórico de un lugar donde hay debate donde se supone que hay un avance que hay amplitud y hay una contención a dar un fallo o por lo menos esas personas que se obtuvieron levantar la mano y marcar su posición lo que si decían hoy sectores que tendrían que cerrar la oficina que investiga esto porque si es una oficina que investiga posibles cuestiones de este tipo y cuando tiene una definición no le pasa peor el código superior para eso no pierdan el tiempo directamente dicen la universidad no trata esto vaya a la justicia que es posible porque la universidad puede decir miren esto vaya a la justicia y denuncie ¿pueden ir a la justicia todavía a recurrir? pueden ir a la justicia la cuestión es si pueden comprobarlo como delito al acoso y esa es la otra cuestión porque puede ser algo penalizado administrativamente porque vos podés como institución decir tolerancia cero con cualquier tipo de acoso pero que no sea un delito en la universidad se podía a lo mejor no dar el nombre de la persona que denuncia pero si va a la justicia va a ser noticia pero ella salió a los medios ella ha salido a los medios aparte cuando hizo la denuncia ella se pudo y pidió que no se la nombrara una cuestión de protección ella misma hoy día a raíz de esto salió a los medios específicamente como así también acompañada de su abogado así que aparte ya es voz popule quien es y demás pero ella ha salido hoy a los medios específicamente a decir esto que ella sintió que la habían dejado abandonada cuando había una instancia y dice acá lo que se discutía era la institución más de decir que era delito era que él no siguiera en su cargo vamos con el tema porque también era complicado tomar esa decisión es decir por una denuncia de instituir un decano también podía ser parte de una campaña política porque no olvidemos que él era un potencial candidato a rector se lo dejaba fuera totalmente con una persona que no aparecía esto también se dijo en su momento por eso no es tan fácil no es todo blanco tuvieron por decir les queda un tiempo más y ya se jubila no bueno son cosas distintas bueno le había preguntado a la hoy diputada Cristina López Valverde este su experiencia con los senadores este tuvo cuatro años que fueron bastante afectados seis seis años este hoy en día se cotizan mucho los senadores y es por punto siempre de negociaciones sí bueno los seis años que yo viví fue una experiencia muy rica lo que hace a la vida institucional de un organismo como es el Congreso en este caso el Senado pero hay abismales diferencias con lo que sucede hoy estaba más definido quién era oposición quién era oficialismo en algún momento el oficialismo hizo un interbloque bueno fue un juego de esos que hace la política pero estaba más definido ahora la verdad que no sabemos una semana se deja oposición la otra semana se cambia se cambia y se celebra que eso bueno realmente ha sido obsceno porque es un tema muy sensible estamos hablando de los jubilados de un aumento mísero que son dos asados prácticamente no estaban más claras las revisiones de aguas y uno sabía digo en ese poroteo que siempre se hace en ese presupuesto de cómo puede salir la votación era más claro la verdad que hoy es toda una incertidumbre es que realmente es difícil entender un senado donde todo se negocia ¿no? sí y lo peor es que no tengo la certeza pero bueno se habla hasta de dinero de comprar bueno eso ya me hace recordar épocas muy remotas que es muy triste que se repita a la población el senador a las provincias y uno ve que las votaciones muchas veces no se defienden los intereses de cada provincia se están definiendo otros intereses pero no son los de la provincia y lo que pasa es que las provincias están es decir con la sacada de dinero que llega de menos a las provincias no podría estar en una situación muy especial porque bueno mi ley tiene una personalidad muy especial hemos visto en su discurso de presupuesto todo el mandato que y antes ya en la campaña decía que las provincias los municipios derrochaban tiene una mirada muy especial y bueno no es fácil no debe ser fácil ser gobernador y enfrentarse a mi ley ya sabemos que nos viene poca plata si imaginas lo que es enfrentarse a través de sus senadores está todo muy muy enrarecido mi ley no tiene senadores propios la mayoría de los gobernadores no son de él no obstante es tan fuerte las medidas su discurso y las represalias que anuncia tener con aquellos que no lo siguen que bueno consiguen sacar algunos y no nos olvidemos que bueno en la nación siempre con la coparticipación y a veces con recursos especiales con los bueno contribuye a cuestiones que las provincias solas no lo pueden hacer y muchas provincias están endeudadas no si San Juan San Juan es una provincia que siente obviamente el ajuste lo siente la obra pública pero está equilibrada está endeudada ¿qué es lo que es este proyecto de limitar las riberas del río? bueno este es un proyecto muchas provincias lo tienen nosotros la verdad que nos hemos quedado dormidos en esto una resolución de hidráulica la 362 admite que hay un vacío legal y nos dice así en la resolución a que la legislatura debe cumplir con este vacío legal bueno leyendo eso porque hay un principio del código civil si el proyecto está enmarcado en lo que dice el código civil en lo que dice la ley de ambiente de la provincia pero no tenemos una ley tenemos dos resoluciones nada más en hidráulica una donde habla de la necesidad y una serie de definiciones que son muy útiles pero no es vinculante en cuanto a que no es ley y otra resolución que habla de cómo hacer la mensura bueno el proyecto que yo he presentado tiene por objeto la demarcación y la delimitación de los ríos de San Juan los surcos de aguas conexos y también si hubiese un lago bueno que hoy en día parece irrisorio hablar de esto porque el río es algo una huella seca pero sabemos que no siempre ha sido así y no siempre va a ser así pero uno iba por ejemplo al Bardón y veía sobre las riberas del río que adentro del río una hermosa viñedo que siempre decían esto se metieron en el río que fue un motivo de juicio larguísimo con esto que buscamos un uso racional de lo que es la ribera del río y una graduación especificando cuál puede ser la zona inundable cuál puede ser la zona que se puede concesionar aunque sea pública para determinadas actividades y cuál es la zona de riesgo que hoy parece tonto porque hasta daría risa si es una huella seca están los diques pero no siempre ha sido así no siempre va a ser así decía porque hay una cuestión que estamos viviendo como planeta que es el cambio climático cómo se delimita teniendo en cuenta la cota máxima de los últimos 100 años y eso tiene que quedar registrado en cartografía en mapa y es muy importante no solamente porque va siendo una graduación del uso de las márgenes del río sino que también delimita lo que es propiedad privada y lo que es propiedad acá un abogado vendió un río y hay muchos pedidos de prescripción adquisitiva de bienes de terrenos que incluyen ríos y es donde la fiscalía de Estado tiene que salir a defender los derechos de los ríos claro puede hacerlo hidráulica por oficio puede hacerse a pedido de un vecino que se hace pero se hace ese pedacito y los colindantes porque el río no es sinuoso hay que también los vecinos y luego puede hacer fiscalía de Estado obviamente en defensa de los derechos del Estado así que eso es lo que buscamos hay una parte que bueno como toda ley con objetivos con los profesionales que pueden actuar que hidráulica los tiene también puede firmar convenios con institutos de investigación uno de los primeros institutos es de ciencias exactas que estaba frente de Estela Villagra que fue alguna vez diputada que empezó a preocuparse por este tema que me antecedió como diputado el arquitecto palmero también y bueno nosotros tomamos la rienda y lo hemos presionado ayer ha tomado Estado parlamentario yo creo que no es oneroso el plazo para la delimitación total es de 10 años hoy se hace a pedido de alguien ¿no es cierto? bueno van pero lo ideal es tener un mapa una cartografía y hay muchos instrumentos usando las últimas tecnologías para hacerlo yo creo que Catastro Catastro también interviene obviamente no lo hace Hidráulica solo Catastro también en algún momento interviene pero tiene que tomar la aposta el organismo que se encarga de lo hídrico que es hidráulica y ellos mismos lo admiten pero lo tenemos casos concretos no es un río solamente no hay varios hay barrios cerrados que figuran como terreno inculto todavía entonces Catastro no se está pintado los ríos secos en las zonas rurales atraviesan a veces propiedades y desde los municipios digo de los municipios porque a veces hidráulica bueno los municipios están muy cerca de la población tiene que pasar la máquina y todo porque después vienen esas crecidas incantáneas pero que llevan todo cultivos casa entonces hoy casualmente cuando presento en las redes mi proyecto me dice una señora mi papá tiene una propiedad cercana al río y pierde valor bueno porque no está bien delimitado la situación dominada porque hace falta esta con una simple mensura podría probar si tiene o no hasta que no esté bien delimitado todo no dejan de ser provisorias muy bien muchas gracias a los dos